La sexualidad de manera directa, no es poner a los hijos una película porno y decir, mire, eso es sexo, no es eso. Además, les digo una cosa, cuando un hijo hace una pregunta, ya tiene mitad de la respuesta, porque lo que hacen muchas veces los niños es ensayar el acceso a la comunicación. Entonces, en el momento en que preguntan a los papás y los papás se rehusan a contestar, ellos están viendo que ahí no es donde van a conseguir sus respuestas. Y uno no quiere que los hijos se eduquen donde se están educando hoy en día, que es donde en la internet, en las películas porno. Porque, ojo, el porno es buenísimo, yo lo utilizo en mi trabajo, pero el porno yo utilizo para adultos. ¿Por qué? Porque el porno es algo genital, es algo que no se habla de humano. Y nosotros cuando estamos a cargo de hijos o somos educadores, tenemos que tener presente que tenemos un papel de humanizar el sexo. El sexo está muy deshumanizado de las películas.